Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Joselito, como se le conoce al pequeño testigo de Cristo, fue torturado y asesinado el 10 de febrero de 1928 por oficiales del gobierno de Plutarco Elías Calles porque se negó a renunciar a su fe. A continuación te presentamos 5 cosas que debes saber de la vida de este gran santo. 1. Pidió a Dios la gracia de morir mártir. Cuando su familia se trasladaba a Guadalajara, José fue a la tumba del abogado Anacleto González Flores, martirizado el 1 de abril de 1927. Allí el muchacho pidió a Dios poder morir como Anacleto en defensa de la fe católica. 2. Dio a la vida por un cristero. José sirvió a los cristeros, que en un principio no quisieron aceptarlo porque era joven y por el peligro al que se exponía, como porta estandarte de la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero no llegó a tomar parte activa en los enfrentamientos armados. 3. El 6 de febrero de 1928, durante un enfrentamiento entre las tropas del gobierno y los cristeros, le dispararon al caballo del jefe cristero, Luis Guizar Morfín. José Lito se bajó del suyo y en un acto heroico, para que no fuera hecho prisionero, se lo ofreció. Mi general, tome usted mi caballo y sálvese. Usted es más necesario y hace más falta a la causa que yo. Así, Guizar Morfín pudo escapar y el joven fue capturado junto con su amigo Lázaro. 3. El lugar de su bautizo fue su prisión. Luego de ser capturado el 7 de febrero de 1928, José Lito fue encerrado en el baptisterio de la iglesia de Santiago Apóstol en Zaguayo, que había sido convertido en una cárcel y en caballeriza de las tropas del gobierno. Así, el lugar donde fue bautizado se convirtió en su prisión. 4. Su padrino de primera comunión mandó a asesinarlo. El padrino de primera comunión de José Lito fue Rafael Picasso Sánchez. Incluso estaban emparentados y era amigo de la familia. Influenciado por el presidente Calles y su odio a la iglesia, ordenó asesinarlo. Se le considera el autor intelectual de su martirio. 5. Le arrancaron la piel de los pies. Al inicio, Rafael Picasso no quería asesinarlo, así que le hizo varias propuestas tentadoras para hacerlo negar de su fe. Le ofreció inscribirlo en la prestigiosa escuela militar del régimen e incluso mandarlo a Estados Unidos. Sin embargo, él las rechazó. Entonces, Picasso pidió a la familia la suma de 5 mil pesos de oro para su rescate. Su padre reunió el dinero, pero José le pidió que no pagara el rescate, porque ella había ofrecido su vida a Dios y su fe no estaba a la venta. Dos testigos de su martirio contaron que ya en el mesón, los soldados le arrancaron la piel de la planta de los pies con un cuchillo. Después lo hicieron caminar hasta el cementerio mientras me golpeaban. Querían obligarlo a apostatar de la fe con las torturas, pero no lo lograron. En el cementerio, el jefe de los soldados ordenó apuñalarlo para que no se huyeran los disparos. Con cada apuñalada, José gritaba, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Después, el jefe le disparó dos veces en la cabeza. Eran las 11.30 del 10 de febrero de 1928. Eran las 11.30 del 10 de febrero de 1928.